Para limpiar la máquina voy a utilizar un método un poco especial. Uy, que no está enchufada. Yo lo desenchufo todo con la caja. Vale. Voy a poner, esto está metido bien, voy a poner la velocidad 12, durante 5 segundos. Tampoco me voy a pasar. A ver, ¿qué pasa? Qué curioso, porque vibra más con 7 que con 12. Con esto, supongo que las cuchillas se habrán limpiado. Bueno, está todo esto mejorado. A ver. Está el fregadero y en la que caja rosa. Bueno, la tapa sí que sucia, pero esto, como veis, se ha limpiado bastante. Voy a volver a ver lo que hace. Y así la cuchilla se queda limpia. Ningún tipo de problema. Otra vez. Mi microondas dice que ya he terminado. Ahora le he hecho un vistazo. 12 durante 10 segundos. Y listo. Lo damos por terminado ya. Uy, se me ha mojado la mano. Mirad, acabo de tirar el agua de este segundo cacharro y ha quedado bastante bastante limpio. Quedan por ahí algunos ritos, pero se pueden quitar fácilmente ahora quitando las cuchillas. Ahora, hasta luego.